Mujer 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 Jajita mía ¿Quiere calmar el llanto? ¿Quiere calmar el llanto? Quisiera calmar el llanto, que me agobia por el cielo. Quisiera calmar el llanto, y el llanto me agobia por el cielo. Quiero encontrar en mis sueños, y recordar en mis sueños, de las descanos al canto. Hay amores de amparar mi amor en todo, hay amores de cosas bonitas, hay amores de nadie sabias, que retosa mi sendero, hay amores de sabias lo que te quiero, hay amores de sabias lo que te quiero, qué lástima que yo muera. Tengo que te bajas, tengo que me dejas, tengo que te bajas, tengo que me dejas, en mi corazón estoy llorando la tierra, tengo que te bajas, tengo que me dejas, tengo que te bajas, tengo que me dejas, y en mi corazón estoy llorando la tierra. Y esta es la pena más fuera, y más cruz cuando no puedo mirarte, con el ansia de besarte, con el ansia de besarte, en tus labios de clave. Te juro, te juro he querido ser, Porque es el que te conocí ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué me dejas? En mi corazón te estoy corriendo de la tierra ¿Por qué te vas? ¿Por qué me dejas? ¿Por qué te mandas? ¿Por qué me dejas? En mi corazón te estoy corriendo de la tierra Ay, el dedo amado amor Ay, el dedo amado, acuérdate el corazón Es cuyo dedito amado Ay, el dedito mío Ay, el dedito mío En su corazón es que me hayas unido Tu hay amor y palabra eso el amor es que me hallo sufrido, el amor es corazón, el amor es corazón, el corazón, el corazón es que me hallo sufrido. Tengo que estima, tengo que me dejan, tengo que estima, tengo que me dejan, en mi corazón estoy llorando de aquí. Amorcito de mi vida, amorcito de mi vida, amorcito de mi vida. Yo te quiero y es así, amorcito de mi vida, yo te quiero y es así, quiero que viva conmigo, quiero que viva conmigo, amor, para que viva feliz. Ay, amor, ay, amor, ay, amor, para que viva feliz. Tengo que estima, tengo que me dejan, tengo que estima, tengo que me dejan, en mi corazón estoy llorando tranquila. Tengo que estima, tengo que me dejan, tengo que estima, tengo que me dejan, en mi corazón estoy llorando tranquila. Ay, 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 ay Que ni tan malo amor Escucha, que ni tan malo que amor No te quiero ser yo sin amor Yo te quiero demasiado Con amor Cada vez que te recuerdo Cada vez que te recuerdo Otro lágrima de amor Otro lágrima de amor Ay, amor, ay, amor Cada vez que te recuerdo Cada vez que te recuerdo Otro lágrima de amor Tengo que estirar 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 Yo lo voy a saludar Música 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 Música